Yo creo que es algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que el Partido Socialista de Madrid, el Partido Socialista de la Historia Español, sea un partido unido, que nos dejemos en este caso de personalismos y que, lógicamente, se han tomado unas decisiones por parte de la Comisión Ejecutiva Federal que hay que apoyar y hay que respetar en este caso y, por lo tanto, yo creo que por ahí es por donde podemos ir. Unidad, unidad y unidad. Y no cabe la menor duda que en torno a Pedro Sánchez, pero además también en las resoluciones que se vayan tomando, se van a empezar a celebrar las asambleas locales, los compañeros y compañeras van a opinar, esto es lo que nos ha indicado la Comisión Gestora que en este momento dirige el Partido Socialista de Madrid, pero yo sí me gustaría que se resaltara que en este momento lo que necesitamos es unidad y trabajar para lo que realmente le preocupa a los ciudadanos, Gracias por ver el video.